Desde la aplicación del celular, entro en el aula, voy a trabajos y apreté el ícono de arriba de todo, que parece una fotito. Ahí voy a ver lo que me saqué. Solo eso. Acá tenemos la página de alumno, de alumna en mi caso. Por acá tenemos la consulta de un compañero. Profe, ¿ya le llegó mi trabajo? ¿Cómo ver si la profesora me calificó o no me calificó? Voy a la aleta de trabajo en clase. Sí, entendido. Y me está indicando justamente que vaya, acá está la lista de trabajos. Recuerden que el primero no era calificable, era una prueba. Y de paso les dejé un video para que vieran los esteros de liberada por aquel artículo que habíamos leído en clase. Este, vamos con hoy temprano. Ver tu trabajo, dice. Yo quería ver qué me saqué. Acá tengo la lista con las notas. Acá parece que me fue recontra bien. Me saqué 100 sobre 100, que es como sacarse 10. Esta está sin entregar, pero esta porque, como les decía, era de prueba. Y esta está como tarea asignada porque todavía no hice mi tarea. Esta es la manera de ver mis notas. Gracias. Gracias. Gracias.